El pelado Trebuk explotó contra los K. Nos toman el pelo. Bisotti decidía a quién podías abrazar. ¡Qué hija de...! Che, cómo no tomaron el pez. ¿Verdad qué hijo de eso, mamá? ¡Qué trampos! ¿Qué trampos? ¿Sabés qué decía? Pongamos en contexto toda esta payasada, ¿sí? Que nos robaron la libertad, la salud, la seguridad. Pongamos en contexto toda esta payasada. ¿Se acuerda de esta payasada o no? A ver. Hay mucha lluvia, crece el pasto y el árbol. Caen las hojas sobre el agua. Hay un pulpo y un caracol. Cómo nos tomaron el pelo. La ministra de Salud, Carla Bisotti. Muchas gracias. Feliz día de las infancias. Aparte, pues ya no le dicen el día del niño. No, no, de las infancias. Y entre tanto, sí, se colaban en la cola, en la fila, ¿sí? ¿Y esto fue...? Seleccionaban a quién vacunaban y seleccionaban quién podía despedir a sus seres queridos. ¿Se acuerdan o no? Y esto fue un poquito después del cumpleaños de la primera dama. Sí, dame un poco más a ver esta mujer. Espero que algún día la siente la ajuste. Que esta gente algún día tenga que rendir cuenta. Ya le voy a contar por qué. ¿Cómo se llama la señorita Filomena? La verdad, divertida, divertida la payasa. Lo que no era divertido es lo que estaban haciendo. La soja sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. ¿Y este quién es? Es un funcionario del ministerio. Cobran, cobraban para hacer esto con esta gente. Yo no creo que era el secretario de... ¿Le pagaban? ¿Nosotros le pagamos a esta gente? De verdad, lo pregunto de onda. ¿Le pagamos a esta gente a nosotros? Sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. Mientras hacían esta pelotudeza. Muría gente en Argentina. Todo bien con la payasa. Es divina. Del niño me dijeron a mí que había que decir. Pero bueno, hay que decir de infancia. Mientras vacunaban a sus amigos y elegían a quién vacunar, a quién podía despedir. Eso sí, decirle infancia. No le digas niño porque está discriminando. No, ¿me entendés? Decirle infancia. Esta gente sigue en el ministerio y lo echaron. ¿Cómo es esto? ¿Sigue esta gente? Sigue todo. ¿Por qué? Porque el modelo de gobierno es tramposo. Pero antes que nada, quiero recordar por qué estamos hablando de esto. Ayer en esos foros que no sirven para nada, ¿vieron que se vienen haciendo foros? El foro de la importancia del agua en la navegación. ¿Lo expliqué esto alguna vez? Entonces, los foros se llaman balance de gestión multicultural en salud y perspectiva en la política de salud 2030. 2030, ¿sí? Mirada estratégica. Una sanata, pero inconmensurable. Y siempre estos encuentros sanateros lo hacen, ¿viste? En Bariloche, Villa Angostura. Nunca en Moreno. Nunca en Moreno. Nunca en la Matera de Merlo. Nunca en La Reja. Nunca en el palivo de La Plata. Siempre viviste en esos lugares. Entonces, nosotros le pagamos a toda esta banda de tarambana el vuelo, el sanguchito, la torta, ¿viste? Y se hablan para ellos solos, porque todo lo que hablan ahí, toda esta gente, no derrama en ningún lado. Se tiran flores entre ellos. Nadie los conoce. No hacen nada para mejorar la vida de los argentinos. Todos estos foros, el cumbrismo argentino, empeora la vida de los argentinos. ¿Por qué? Porque se tira la plata a la basura. En el marco de una de estas... No quiero decir basura porque queda feo. De cuando tiramos la plata a la basura para estos foros. En el marco de este cumbrismo, que nadie sabe ni para qué estaban, ni de qué hablaban, ni a nadie le interesa nada, ni nada cambia la vida de nadie de todo esto, se levantó una mujer, una tal Silvia Brunol, y poli, señora, se le murió el marido, pobre mujer. Levantó la mano, quiso agradecer. Bueno, no se dio cuenta que la mujer había hecho trampa. Y la ministra tampoco se dio cuenta que había hecho trampa. ¿Sabe por qué no se dio cuenta que había hecho trampa? Porque son tramposos por definición. El tramposo, por definición, no se da cuenta cuando hace trampa. El mentiroso, cuando naturaliza la mentira, no se da cuenta que está mintiendo. Los tramposos, como gran parte de este gobierno, no se dan cuenta cuando hace trampa. Entonces, se sonría y aplaude. Escuchémoslo, vamos. Soy Silvia Brunoldi, de la Liga Argentina de Protección al Diabético. Así que, bueno, quería agradecer dos cosas. Primero, en el marco que estamos hablando de la pandemia, quiero agradecer y felicitar a todo el foro, en lo personal, también a Carla, que gracias a ella pude despedir a mi esposo, y luego el decreto que permitió que las personas pudiéramos despedir a nuestros familiares en sus últimos días. Y no quiero imaginar lo que hubiera sido la pandemia sin un Ministerio de Salud, con solo una secretaría como era. Aplaude, Bisotti. Aplaude. No quiero decir una carajeada. Después de escucharla tengo ganas de decir, qué hijo de... Qué hijo de verdad. De verdad. El tramposo, el mentiroso, no le importa absolutamente nada. Yo no soy psiquiatra y estoy lejos de eso. Pero mucha gente dice que el psicópata se regodea con el sufrimiento ajeno. Serán psicópatas. No lo sé. Tanto pueden hacer, tanto daño, tanto mal. ¿Por qué? En algún momento esta gente, esta señora Bisotti, a quien no conozco, se creyeron dueños en parte de la vida de los argentinos. Porque es cierto que muchas veces uno se adelanta en la fila. Está mal, pésimo. Ahora una cosa es pedir un favor para evadir el turno de la BTV. Y la otra es que elijan a quién vacunar y a quién no. A quién abrazar a la persona que se iba, a su ser querido, a su viejo, a su vieja. Bisotti decidía a quién podías abrazar. Si se moría tu hija, como pasó, Bisotti decidía que vos no la podías abrazar ni darle el último adiós. Salvo que fueses a mí a de ella. ¡Qué hija de! Cuando vos haces de la trampa un modelo, pasa esto. Este modelo de política, no quiero hablar de gobierno, porque es mucho más que el gobierno. Es una forma de pensar la vida. Es mucho más que un gobierno y eso es lo que me preocupa. Porque si vos fueses un gobierno, lo cambiás y listo. Votás al otro y listo. Es una forma de pensar una concepción de vida. Un modelo de mentira y de trampa. Amañado, vidrioso. Esta gente se regodea con el que se adelanta en la fila. Ya lo dijo el presidente de la nación. Adelantate en la fila que no es delito. Pero claro, porque en este país para que te vaya bien, tenés que adelantarte en la fila. Tenés que hacer trampa. Tenés que tratar cerca del poder. Tratar de pedir favores. Entonces, no se premia el que trabaja. No se premia el que se esfuerza. No se premia el que toda la mañana se levante y se rompe el culo para parar la olla en su casa. No se levanta el que va a estudiar bien temprano y llega bien tarde. No se premia al que cultiva el intelecto. Se premia el piquetero. Se premia a los emerencianos cena de la vida. Se premia a los grabois. Se premia a los mentirosos, a los tramposos. Se premia a los bisotti. Se premia a los que hacen trampa. ¿Saben por qué? Porque son tramposos. Los buenos se van. Los buenos se están yendo del país, Bisotti. Y los tramposos, como usted se quedan, usted es una tramposa. Le hizo trampa. ¿Sabe qué? Al corazón de muchos argentinos. Por suerte, yo no perdí ningún ser querido en la pandemia. ¿Y sabe qué? No fue gracias a usted, Bisotti. Porque ustedes creen que si no se murió un ser querido fue gracias a usted, a Ginés González García, a Alberto, a Cristina. No fue gracias a ustedes. Bajo ningún punto de vista fue gracias a ustedes. Fue pese a ustedes. ¿Se escuchó? No fue por ustedes. Fue pese a ustedes. Esta mujer hizo un descargo hoy. Pero lo que es muy nítido, la realidad es muy difícil de ocultar. ¿Saben lo que pasa? A esta gente no le importa la verdad. A la gente que hace trampa no le importa la verdad. Todo lo que estaban ahí en el foro ese, que no sé ni para qué carajo sirve, ni nadie sabe para qué carajo sirve ese foro. Y no me la quiero agarrar con Silvia Brunoldi. Silvia, le mando un saludo. Usted no tiene nada que ver. Se le murió su marido. No debería haber pedido eso, pero ¿sabe qué? La entiendo que usted quería abrazar a su marido. Hizo trampa. Sépaló. Hizo trampa. Pero ¿sabe qué? No debería haber hecho trampa. Porque iba de suyo que uno tenía todo el derecho a ir a abrazar a la persona que se iba del otro lado de las cosas. ¿Cómo que no iba a tener derecho? Pero esta gente creyó que eran los dueños de la vida y de la muerte de muchos argentinos. Y hoy, ¿saben por qué? Porque la verdad siempre triunfa. Salta la luz mucho después. Porque la verdad siempre triunfa. No fue casualidad el vacunatorio VIP. No fue casualidad la fiesta de olivos. Esto no fue casualidad. Es un modelo de pensar y de ejecutar las cosas. ¿Saben por qué? Insisto. Y se lo digo con respeto. Son tramposos. La misma mujer dice, Bisotti, por favor, pidan disculpas. No mientan. Pidan disculpas. Pidan disculpas. Por favor. Se murió gente. Pidan disculpas. Che, no equivocamos. Tuvimos mal. Se la van a aceptar la gente. Pidan disculpas. Pidan disculpas. Pidan disculpas. No sigan mintiendo. La mujer misma dijo. Y después se sancionó el discredito.